Estamos en el inicio de las jornadas de capacitación en la utilización de dos tecnologías. Tiene que ver con la pulsera dual para poder dar cumplimiento a las órdenes de no acercamiento por parte de un agresor hacia una víctima en el caso de violencia de género. Y la segunda tecnología son las tobilleras electrónicas para cuando la justicia dispone una prisión domiciliaria, ya sea preventiva o un cumplimiento de una pena. Estamos muy contentos porque son dos tecnologías que nos van a permitir, por un lado, dar una mejor seguridad a aquellas personas que han sufrido violencia de género. La estadística indica que ninguna de las personas bajo este régimen han logrado el agresor acercarse sin activar los mecanismos del Estado con el tiempo suficiente para desarticular cualquier intención que haya tenido este tipo. Y lo que tiene que ver con la tobillera electrónica nos va a permitir también dar cumplimiento a aquellas medidas judiciales en donde la persona esté privada de su libertad en su domicilio sin tener que generar tantos recursos por parte del Estado. Realmente empezar a implementar lo que es en mi caso las pulseras duales, que la verdad que es un dispositivo que va a servir, es una política pública muy efectiva, que está comprobado, que ya hay otras provincias que ya la tienen. Me parece que esto cambia el foco de paradigma, dejamos de mirar a la mujer nada más, sino que en este caso se pone el foco en el hombre, en quien ejerce violencia, en una transformación cultural, en que la mujer pueda vivir realmente feliz, que pueda vivir dignamente, más allá de las situaciones de violencia que esté viviendo y que sepa que hay un gobierno provincial que acompaña, que tiene distintas herramientas para estar cerca. Es una herramienta, la verdad que permite supervisar una medida otorgada por la justicia a las 24 horas, los 365 días del año, cosa que con ninguna otra implementación de ningún otro programa es posible, así que es una tecnología que viene a reducir costos y a generar mayores confort de seguridad. Ha dado mucho resultado en relación a, por un lado, las bajas tasas de reincidencia en el delito, por otro lado, en relación a la mayor supervisión y control de las medidas otorgadas y poder aplicar los protocolos en el caso que hubiese incumplimientos, y por otro lado, los bajos índices de incumplimientos que hay respecto de la medida.